En este video te voy a mostrar cómo transferir archivos de tu celular a tu computadora utilizando WhatsApp Web. Y después te voy a contar algo muy importante acerca de la compresión de archivos de foto y video. Yo soy Edgar y estás en E-Cálida. Hay varias formas de transferir los archivos de tu celular a la computadora y cada una de ellas tiene alguna particularidad. Entonces, escoger esta opción va a depender de la conveniencia y del momento. Esta puede ser una buena opción para cuando no tienes un cable cerca o tienes pocos archivos que transferir de tu celular a tu computadora. Para facilitar, te recomiendo que antes de la transferencia ya tengas creada en tu computadora la carpeta donde vas a poner los archivos que estás transfiriendo. Esto es para que los tengas organizados y sea más fácil después ubicarte. Recordando que después de la transferencia puedes reorganizar tus archivos. Voy a crear una carpeta aquí en el escritorio. Entonces, en un área donde no haya nada, le vamos a dar clic derecho al mouse, que es este de aquí y vamos a abrir el menú. Entonces, aquí nos dice nuevo. Esto está en portugués, pero en español es muy parecido. Entonces, nuevo y le voy a dar aquí carpeta. Y nos aparece ahí. Nos aparece la carpeta y nos aparece abajo con letras resaltadas el nombre. Entonces, le podemos cambiar el nombre. Le voy a poner fotos, prueba. Y listo, ya está creada. Entonces, lo voy a abrir para comprobar que esté vacía. Entonces, no tenemos nada aquí. Y la cerramos. Ahora podemos iniciar la transferencia y vamos a usar el WhatsApp web. Si tienes alguna duda de cómo funciona el WhatsApp web, te voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace para un video que hicimos hablando de eso. Vamos a abrir entonces el WhatsApp web. Vamos a empezar con un archivo que esté en tu celular, pero que no esté dentro de WhatsApp. En tu celular, encuentra el archivo que quieres pasar de tu celular a tu computadora. Puede estar en la galería o en otra carpeta. En este caso, te voy a mostrar aquí abriendo la carpeta de mis archivos. Lo abrimos aquí. Y yo quiero pasar estos dos PDFs a la computadora. Entonces, lo selecciono. Los dejo apretados un segundo. Ya que están los dos seleccionados, quiero darle en compartir por WhatsApp. Entonces, le vamos a dar aquí. Apretamos. Y voy a mandármelo a mí mismo. Entonces, le aprieto aquí. Y le doy en enviar. Y listo. Ya tenemos esos dos archivos dentro de WhatsApp. Ahora vamos a verlos aquí. Y vemos que están los dos archivos. Ves aquí esta flecha dentro del círculo. Cuando esto te aparezca, quiere decir que necesitas darle clic aquí para que el archivo se baje de WhatsApp web a tu computadora. Entonces, lo voy a dar aquí. Y listo. Lo está bajando. Voy a darle aquí a este otro. Y listo. Lo está bajando. Por defecto, todos los archivos se descargan en la carpeta de descargas o downloads. Entonces, para mantener tus archivos organizados, vamos a pasar los archivos que acabamos de bajar de la carpeta de descargas a la carpeta que creamos al inicio del video. Para abrir la carpeta de descargas, tenemos que ubicarla desde el explorador de archivos. El explorador nos permite encontrar todos los archivos dentro de nuestra computadora. Y es este que tiene la carpeta en amarillo. Entonces, lo apretamos aquí y abrimos la carpeta de descargas. Y vemos aquí que están los dos archivos PDFs que ya habíamos transferido. Ahora tenemos ya los archivos PDF en nuestra computadora. Y vamos a pasarlos de la carpeta de downloads a la carpeta que creamos al inicio del video. Entonces, para hacer eso, vamos a minimizar aquí esta parte del WhatsApp. Y vemos que aquí al fondo tenemos el área de trabajo o el escritorio. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic aquí a los archivos. Y manteniendo el clic, los vamos a arrastrar hasta la carpeta de pruebas. Si tú ves, cuando llego cerca, se resalta aquí la carpeta. Eso quiere decir que estamos moviendo los archivos para dentro de esta carpeta. Entonces, una vez que cambie el color, lo podemos soltar. Le damos, soltamos el mouse y listo. El archivo fue para esta carpeta. Vamos a hacer lo mismo con el otro archivo. Entonces, le damos clic. Mantenemos presionado. Nos vamos a la carpeta. Y cuando se encienda alrededor, vamos a ver que el archivo, si lo soltamos, pasa para esta carpeta. Entonces, para verificar que pasaron los archivos, le damos doble clic aquí y nos abre la carpeta. Entonces, vemos aquí los dos archivos PDF. Vamos a suponer que estabas pasando el archivo a la carpeta y que por algún motivo lo dejaste en el camino y no cuando se iluminó el fondo de la carpeta. Entonces, el archivo te va a aparecer en algún lugar aquí. No hay ningún problema. Tienes que repetir el procedimiento. Apriétalo de nuevo, déjalo apretado hasta que se ilumine la carpeta donde quieres dejarlo y listo. Ya aparece de nuevo. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a suponer que alguien te mandó una fotografía y quieres descargarla en tu computadora. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a abrir nuevamente el WhatsApp web. Lo abrimos aquí y vamos a la conversación con la persona que te mandó alguna foto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta foto. Si ves aquí, hay una flechita. Entonces, si la apretamos, le podemos dar en bajar o descargar. Y listo. Se va a ir directamente a la carpeta de Downloads o Descargas. Y esto lo podemos verificar aquí. Vemos aquí que está esta imagen que nos acaban de pasar. Y vamos a suponer que queremos ponerla en el mismo lugar que los archivos PDFs. Entonces, la vamos a llevar de aquí para acá de la misma manera, haciendo clic, manteniéndolo. Y lo llevamos hasta la carpeta que habíamos creado al inicio. Entonces, listo. Ya la cambiamos de Downloads para la carpeta que creamos al inicio. Le damos doble clic y vemos que aparte de los archivos PDF, está la fotografía que nos mandaron. Le damos doble clic y la abrimos. Y vemos que es el mismo archivo. No es común, pero puede ser que el WhatsApp web falle y no sincronice la computadora con el celular. Nos pasó a nosotros durante la grabación de este video. No podíamos sincronizar, reiniciamos el celular, reiniciamos la computadora y nada funcionó. Tres minutos después, se restableció solito. Entonces, probablemente fue falla del WhatsApp web. Al inicio de este video, te dije que te iba a contar algo importante acerca de la compresión de fotos y de videos en WhatsApp. Para que sea más dinámico, el WhatsApp comprime los archivos de foto y video, reduciendo un poco su calidad. Esto es para que te lleguen más rápido y más fácil los archivos. Hay una alternativa para que esto no pase. En vez de mandar las fotos como fotos y videos como videos, mándalos como documentos. Le aprietas el botón más y seleccionas documento. Después, buscas la fotografía o el video que quieres mandar y le das en enviar. Así los va a mandar como un documento. Entonces, mantiene su tamaño y mantiene su calidad. Respecto a los videos, el solo hecho de mandarlos por WhatsApp web aumenta el límite de 16 a 64 megas. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes, explicando cosas que pueden facilitar la vida digital de los 60 más. Puedes ver más videos en nuestro canal o tocar en la sugerencia que está apareciendo para ti en la ventanita. Este video termina aquí, pero te espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!